Y viene, los internacionales por siempre, suena a chefe Desde la lilla de los éxitos, audiosistema láser Mejorando el estilo, para toda mi gente linda ¡Ay por tu amor yo lloraré! ¡Ay por tu amor yo sufriré! ¡Ay por tu amor yo lloraré! ¡Ay por tu amor yo sufriré! Siento que estoy enamorada, de tu cariño mi amor Siento que estoy ilusionada, de tu amor hoy mi querer Siento que estoy enamorada, ahora, ¿qué voy a hacer? Como sufre mi corazón, legendario José Piramuda ¡Ay por tu amor yo lloraré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!